Gareth Bale se convirtió en la punta de lanza del Real Madrid que terminó por ganar 3x1 al Kashima Andlers para instalarse en la final del Mundial de Clubes en su edición 2018 el partido no era nada complicado para Real Madrid y menos cuando la primera ocasión en la que apareció Bale fue al minuto del final de la primera parte cuando su rapidez le permitió entrar por el flanco derecho y vencer con potencia al arquero Kwon Sun Tae para el complemento las cosas fueron todavía más sencillas ya que rápidamente Gareth Bale puso la diferencia a favor del Madrid aún más grande al 53 ya tenía la segunda anotación y dos minutos más tarde ahora por el lado izquierdo llegó hasta el vórtice del área donde nadie pudo pararle el descuento para Kashima llegó a los 10 minutos del final el Real Madrid ahora se enfrentará en la final ante el Alain, equipo local que sorpresivamente dejó en el camino a River Plate en tanda de penales ante lo cual el Madrid se espera que refrende el campeonato para El Economista Televisión José Alberto García